Spinter, Leo Franco, Edwin León y Aranda dispusieron de una nueva oportunidad para demostrar que merecen más minutos. Oportunidad desaprovechada atendiendo a la calidad de lo visto sobre el césped, porque aunque Zaragoza controló bien el juego y no pasó a excesivos apuros, lo cierto es que el choque fue malo de Solín Lula. Pero lo importante era obtener un buen resultado para afrontar la vuelta el 9 de enero y esa asignatura se aprobó con su resaliente. Los blanquillos no solo dejaron a cero su puerta por segundo partido consecutivo, sino que además lograron lo que su entrenador había pedido en la víspera, marcar en Campo Rival. Fue gracias a este golazo de Carlos Arana que abrió el tarro de las esencias y se inventó una vaselina en el descuento que hizo olvidar los creyosos 91 minutos anteriores. En sala de prensa el técnico zaragozista ponderaba la actitud de los menos habituales. Estuvimos muy contentos y muy satisfechos del trabajo de todos, especialmente de los no habituales, porque gracias a ellos y gracias a su día a día hace que los que están jugando no se duerman y peleen la camiseta, es decir, que la buena marcha momentánea que tiene el equipo, esto no ha hecho nada más que empezar, es gracias al trabajo de los que no se ven habitualmente, de los que no juegan habitualmente. El enfrentamiento de la noche se repitirá el domingo en la Roma Areda, pero esta vez con tres jugadores.